¡Nosotros sí pagamos renta! Les decía que su hermano Martí les podía cortar la cabeza. Oiga, ministro, usted que es ministro de la Suprema Corte de Justicia, no sabía que manejar en estado de debilidad es un delito. Y miren, aquí les voy a platicar de esta historia con Lenia Batres, porque resulta que la ministra Lenia Batres denuncia al periodista Claudio Echoa de Latinos por daño moral. Resulta que Claudio Echoa, que es este hombre de aquí, que sabemos que Latinos lo maneja madrazo, este priista corrupto que se llevaba todos los contratos de adjudicación directa para estos tratamientos de salud, y que además él era el que vendía las medicinas y se hizo multimegamillonario. Entonces, pues ella lo denuncia porque él hace un montaje, al igual que Loret de Mola, porque es lo que les gusta hacer mucho, al parecer, diciendo que ella tenía un año de no pagar la renta y todo esto. Entonces, pues ella aquí muestra la denuncia, ¿verdad? Ella, lo que me llama la atención y me gusta, es que dice, no busco una reparación monetaria, solo que se aclare que se corrijan los infundios que dieron como ciertos, ¿verdad? Entonces, aquí la denuncia fue presentada el 23 de noviembre pasado en reacción a unos párrafos que Echoa publicó en octubre del 22. En esa ocasión, el periodista dijo que Batres llevaba un año sin pagar la renta de un departamento dentro de una vecindad de la alcaldía Miguel Hidalgo y que habían amenazado, fíjense, con quedarse con todo el edificio, que los vecinos se quejaron con la policía de las frecuencias fiestas que hacía con alcohol y drogas, que ante cualquier inconformidad les decía que su hermano Martí les podía cortar la cabeza. Esto que estamos viendo, este montaje de Latinos, no coincide con esto y no coincide como la hemos escuchado hablar, diciendo que ella se va a bajar el sueldo, que ella no va a ganar como Norma Piña. A mí me parece que una persona que amenaza a que se va a quedar con el edificio, pues hubiera llegado como Lili Tellez, como Gemma Mantines, como mucha gente que cuando llegaron por medio de Morena al poder se quedaron ahí y dijeron de aquí no me sueltas, ¿verdad? Aquí esta lanita es mía. Lili Tellez no dijo, no, ¿saben qué? Pues yo soy senadora gracias a Morena, me voy a salir y voy a lograr ser senadora por medio de yo picar piedra, ¿verdad? No, no, ella se quedó en el Senado cobrando. Entonces, pues no coincide, la oyes hablar diciendo que ya se va a bajar el sueldo y que si no le bajan el sueldo, pues ella va a regresar a la misma Suprema Corte de Justicia el dinero que sobres. Imagínense que tú regreses cada mes como 500 mil pesos, dolería mucho, ¿no? Porque si ganan como 600 mil pesos con todo y los bonos y todas estas cosas que se pagan ellos mismos, pues si ella va a cobrar menos que el presidente, unos 100 mil pesos, pues va a regresar. Díganme quién que se quiera quedar con la vecindad, ¿verdad? Que no quiera pagar la renta, regresa 500 mil pesos mensuales, que es lo que ella va a hacer en este caso. Entonces, fíjense que se dio una situación donde muestran un video de ella que efectivamente le está, pues, rementando su mandarina, bueno, más bien le está diciendo groserías a la vecina porque se ve que tienen problemas con la vecina y este es el video que la oposición está explotando como pueden, lo están compartiendo en todos lados donde al parecer sí es ella, sí es Lenia Batres y le está diciendo esto a su vecina. Aquí, después de que te dimos toda la mancetita, que estuvimos regalando tus plantas. Esa planta es tuya, Lenia, deja ya esta, deja esta hija de su madre, ya, por lo que más quieras, vente, vente, nosotros sí pagamos renta. Aquí todo el mundo paga renta. No, 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 no. No, 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 no regando tus plantas si no le está diciendo grosero no no se ve como que le vaya a cortar la cabeza no él le dice oye te pusimos aquí te estamos regando tus plantas o sea porque eres tan hojaldra no aquí está ya le me abatres y qué sucede porque si le dice hija de su reputa madre eso le dice ajá ok está mal sí pero yo les quiero decir algo resulta que todos los xochitlovers verdad que hemos visto xochitl galvez decir mil groserías verdad todas como para que las repetimos por todas las conocemos verdad que estuvieron sin que nos vamos a chingar a morena o sea ahora se ofenden por esta situación ella está enojada con con su si es que su hermano verdad le está diciendo métete si le dice una ofensa pero yo me pongo a pensar yo dije yo me he metido en broncas y si a todos y si alguien por favor aquí no se ha metido en alguna bronca que imagínense que en esa bronca alguna discusión con un vecino con alguien lo hayan grabado este si alguien no le ha pasado eso sin nunca ha tenido ningún problema con nadie si nunca ha discutido con nadie pues por favor póngame aquí su nombre yo lo voy a poner en un altar le voy a poner unas velitas y le voy a rezar eso lo que vamos a hacer ok pero es algo donde si se fijan de si le dijo a la vecina es esta grosería pero si se fijan ella mete a su hermano y evita la discusión dice para qué discutes con ella si paga renta eso es otra cosa porque ahí le estaban metiendo una un infundio aquí todo el mundo paga renta ahora yo que saco aquí que saco de esto yo les platico yo saco de esto que la ministra de nieva 3 vive en una vecindad paga renta si tuvo un mal momento se molestó con la vecina todos lo hemos tenido xochitl gálvez es igualmente grosera tenemos muchos vídeos donde inclusive una niña le dice a xochitl gálvez que ella no quiere ser de grande como ella porque xochitl gálvez le quitó el trabajo a su mamá que era vendedora tenemos vídeos donde la gente le dice de todo a xochitl gálvez porque está molesta de todo el daño que les hizo entonces de lo de las groserías pues creo que todos hemos tenido este tipo de altercados todos hemos dicho groserías pero la diferencia es que ya vive en una vecindad ella no está rentando además no es su casa y además ella no tiene contratos por mil 400 millones de pesos a su empresa en la alcaldía donde ella era la delegada con constructoras verdad que después le dieron una casa roja verdad en pago de todos estos permisos que ella ilegalmente le proporcionó a esta constructora y no vemos que esta mujer pues tenga todo lo que tiene xochitl gálvez no entonces pues aquí yo es la diferencia que yo estoy viendo verdad entonces pues si imagínense si no vas a tener problemas con los vecinos claro que los vas a tener entonces aquí pues ya para terminar la historia en que terminó bueno seguimos al pendientes dice claudio chea señora ministra línea batres mejor explique lea a la gente que usted presentó la demanda en mi contra ante el pues incorrecto el cual se la desechó con ese nivel de conocimiento jurídico impartirá justicia en el máximo tribunal del país bueno así es como le contesta él y yo le recuerdo yo no sé si es si él está diciendo la verdad o no la verdad que ya viniendo de latinos hay que checar no si latinos te dice buenos días pues tú salte a ver si hay sol si te dice buenas noches salte a ver si hay noche porque lo más seguro es que no sea cierto entonces pues vamos a ver cómo se va a desarrollando esto pero yo nada más les recuerdo a estos que se están rasgando las vestiduras pues que también detuvieron al ministro verdad que venía en estado de ebriedad y yo también le pregunto oiga ministro usted que es ministro de la suprema corte justicia no sabía que manejar en estado de ebriedad es un delito verdad entonces porque siente si esta es la acusación si esto es verdad lo que está diciendo aquí claudio choa pues así como la ministra no supo a lo mejor dónde meter la demanda si es que es verdad pues tampoco este ministro de ultraderecha verdad tampoco sabía que andar conduciendo en ebriedad que ameritaba verdad una multa entonces pues estamos igual pero no estamos igual a final de cuentas porque pues leña va 3 está rentando así es que si pensaban que este vídeo nos iba a afectar y no no al contrario mire la renta renta en una vecindad y estudió y es abogada entonces para que vean para que vean la diferencia al contrario esto nos beneficia muchísimo